Si queréis comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en enevo.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hace unos días, de hecho literalmente hace 16 horas, me pasó un suscriptor llamado Miguel Por cierto, antes de nada decir... un segundito Ahí está, me pasó un suscriptor justamente este vídeo, ¿vale? Donde se ve... parece ser que se ve unos cheaters Y vamos a ver si son... bueno, si es real o no es real ¿Vale? Si son hackers de verdad o no lo son Vale, un suelito muy grande para Miguel, que es el que me ha pasado esto Y bueno, también para Joker, para Javi, para Paradise, un suelito muy grande para todos Y en fin Me ha dicho que llevan cosa de 6 hackers en lo que va... no lo sé si ha dicho de semana o de rank y tal No lo sé la verdad, pero bueno Vamos a ver si es cierto Se me van a meter en el modo repetición porque han visto cosas raras ¿Vale? Veamos un poquito Vale Vale, hemos visto con los rangos Porque a ver, yo ya lo sé si es hacker y tal, ¿vale? Porque he visto un pintacito por encima Y evidentemente... no voy a decir nada, no voy a decir spoiler Pero bueno, tengo que decir que... A ver, y encima hay españoles en otros equipos según se me ha hecho ver, gente Porque había uno que se llamaba Fan de Reloj o algo así Me parece que he visto Pero sí Vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ver... pero si alguien quiere que haga este tipo de cosas, ¿vale? Que vea si son cheaters, si no y tal Pues que me haga como ha hecho en este caso Miguel, ¿vale? Que me grabe su... su... su repetición, ¿vale? Y me diga, oye, me vaya haciendo incluso comentarios, ¿vale? En este caso entiendo que no haga comentarios porque está con más gente Entonces es algo más complicado, pero entendible, ¿vale? Vale, estamos aquí El equipo atacante es el equipo de Miguel, ¿vale? Seguro que no estamos viendo El que es... creo que... bueno, Panda creo que también es de ellos No lo sé, pero no estaba en la pre-made Vale, aquí tenemos a... De hecho tenemos aquí a dos españoles, ¿vale? Fan de Reloj, Fan de Reloj, punto Vale, vamos a ver quién de ellos es el cheater Ahí va, bueno Vale, no sé si se verá Yo creo que... o sea, escuchará, perdón Vale, aquí ya se ve... Se ve claramente, ¿vale? De hecho este es... Vale, es la Aruni, según parece Vale, aquí se raye bastante, ¿vale? Porque lo que hace... también tengo una cosa Que el modo de repetición es una puta mierda, ¿vale? Y por eso se ve así Pero bueno, lo que hace literalmente es un pre-fire a esa ventana Vale, y es un pre-fire bastante absurdo Porque es en plan... ¿Qué sentido, sabes? Pero bueno, igualmente esto podríamos decir Que también puede ser por suerte, ¿vale? Incluso porque el tío ha fallado simplemente ¿Vale? Esto no quiere decir absolutamente nada ¿Vale? Vale, pero esto no es algo que digas... No, es cheater 100% ¿Vale? Lo que sí que dice que es cheater 100% Es justamente... A ver si le da... Ahí está Literalmente esto, ¿vale? Esto es pique... O sea, solo por ver... Esto es piqueos, ¿vale? Y esa forma de mirar hacia abajo Cuando el pasillo es... Coño, es ese resto ¿Vale? Eso ya te hace indicar que algo raro hay ¿Vale? Pero por ejemplo, ese pequeño pre-fire que ha hecho No, ¿vale? Eso no sería una prueba directamente de nada Esto, por ejemplo, sí ¿Vale? ¿Ves? ¿Ves? ¿Sabe que se haya muerto? ¿Ves? Se nota que es un jugador muy malo ¿Vale? Y se nota que es un jugador muy malo Por... No sé Igual será plata, oro como mucho ¿Vale? En plan, a nivel real Mira, mira Mira el tío que hace Mira, mira ¿Habéis visto cómo va mirando para la izquierda? O sea Cuando muchas veces, gente Cuando muchas veces yo simplemente sin ver nada Solamente por ver cómo se mueve Ya digo que hacker es por cosas como esta ¿Vale? Tú de normal esto no lo haces ¿Vale? Es decir, tú Si vas a saltar un obstáculo En este caso una pared de derrota y tal Tú no te pones a mirar justamente a la derecha ¿Para qué? No tiene ningún sentido Y además es un hacker Que si te das cuenta No disimula absolutamente nada ¿Vale? Simplemente es un jugador muy muy malo ¿Vale? He estado viendo que los rangos eran Miguel creo que Platino 3 Y toda su escuadra era oro 3, oro 3 Es decir, que esto puede ser un elo de... No sé qué sé A saber ¿Vale? Y sabes lo del otro, tío Lo que sé Que estará peleando Por ejemplo, yo no dicen nada Ellos son los... Digamos como que se... Pero entiendo que es pueblo para experiencia ¿No? Ya llevo aquí más años que Jesucristo Entonces pues ya... Pues parece que sea algo de esto Vaya Pero simplemente por X cosas Ya puedes saber que es hacker de verdad Mira, el tío ya sabe que se ha ido ¿Veis? Ya ni mira ¿Te habéis dado cuenta? Mira, aquí lo dice de fondo Dice, mira, y ahora sale Ha dicho de fondo Nada, sabe que no hay absolutamente nada de escaleras Sabe que tiene a dos abajo Pero... A ver, Wallhack lleva Llevará algo más Eh... Según he visto disparar antes Diría que no ¿Vale? Porque no se queda clavado Vale, aquí mata a uno de ellos Que es a A Si ya sabe que el último Ah, no hay dos Vale, ya sabe que uno de ellos está abajo el todo Vale, el otro va subiendo por blancas Pero es horrible jugando, eh Es horrible Y además, es que No sé Literalmente no es coña Pero parece que acaba de empezar a jugar en PC Pero tal cual, eh Vale, sabe que lo tiene aquí Va corriendo por todos lados Porque es exactamente igual Va a ver si le pilla la retaguardia Sabe que lo tiene aquí Va a esperarlo seguramente Así es Sí, es muy malo jugando La verdad, es muy, muy malo Lo que me parece raro Es que esté jugando en este elo Gente, no tiene mucho sentido Bueno, sí que tiene sentido Y os explico el por qué Hermano, no lo has disimulado bien, hermano Si se le ve No, no, la verdad es que Sí, sí, la verdad es que No he disimulado una mierda Eh, si os digo la verdad Eh, pues vosotros creéis Que los hackers siempre Bueno Bueno, voy a dejar Digo, este hacker Digo, este me huele mal Que le he disparado yo En la primera ronda He muerto yo el primero Con el jackal Que le he abierto yo La ventana de azules Y me ha hecho pre-fire A la cabeza Y me ha matado En plan de un toque O sea que Lo leo Creo que voy a deciros Gente, que literalmente Esta persona no creo Que vaya a pasar de platino ¿Vale? Porque A ver, para llegar a diamantes Tampoco hace falta Que seas muy tal Y menos obviamente Teniendo chetos ¿Vale? Obviamente A eso me refiero Pero sí que es cierto Que este, si os da cuenta Hace pre-fires muy malos Es que aunque tenga Wallhack Dudo que esta persona Gane todas las partidas Es que es muy, muy malo Gente, es muy malo Ahí va a darle para adelante ¿Verdad? Sí, lo malo de darle Hacia adelante Con esto es que Se raya mucho De hecho ¿Quién es el Jager? English no Creo que van A ver, se puede ver Los refuerzos que han puesto Vale, se han reforzado todos Vale Es que me atrevería a decir Que tiene que ir Con alguien más en primades ¿Sabes? Lo mismo va con el Jager Porque no tiene ningún sentido Lo que ha hecho el Jager Ahora mismo De hecho ¿Qué está haciendo el Jager? ¿Es imbécil? Eh, se pone a hacer No sé Se pone a reforzar Tiempo más tarde Pero bueno, no sé De hecho voy a buscarlo Aquí fuera de cámaras ¿Qué rango es este humanoide? La verdad Porque vaya personaje tú No, es que no creo Que sea mucho más de Platino 3 Te lo juro Y no creo que haya llegado Es que no creo que haya pasado La vida de Platino 3 Tal cual, eh De hecho voy a parar un segundillo Lo vamos a ver de hecho en directo Vale Vamos a poner justamente esto por aquí Vamos a verlo Por R6 Tab Vale, es que en un momentillo R1, 2, 3 Mike Mike Hawk Bueno, el Mike es del desierto Vaya Hawk Vale, tenemos justamente por aquí Ahí lo tenemos Vamos a ver quién es este señor Platino 2 Es que mira el cadete tan malo Que lleva encima tú ¿Ves? Mirad esto, gente Vale, mirad esto ¿Vale? Para que vosotros luego veáis Que en plan No tiene ningún sentido Vale, seguramente Mira, cadete 1,76 Amigo Qué locura Claro, es una cuenta Prácticamente Bueno, voy a deciros que es nueva Pero no, esta cuenta no es nueva Ni por asomo Porque si os da cuenta Juega desde Void Edge En la cual Pues era un matado de cuidado Jugó a otras partidas Un KD 0,8 En State Wave Jugó 7 partidas Pues era un cobre 1 Un 0,4 Es un auténtico matado de cuidado Pues te digo Dice A ver, ¿has jugado? 10 partidas Hostias, claro Es que si juega 10 partidas Y el elo contra el que juega Es este Que es un elo de plata Oro ¿Vale? Aunque realmente Se supone que es algo más Pero bueno Vamos a poner que es un elo De plata o oro Pues pobrecito Ya te comes a todo el mundo Pero no creo que pueda subir Mucho más, eh Te digo Qué pena, tíos Qué pena de gente Esto se podría banear Desde aquí No sé si se puede banear Igualmente le pasaré esto A Narco ¿Vale? Que es el que lleva El tema de la cuenta y tal De resistar Y que lo baneé directamente ¿Vale? Le pasaré el vídeo Y... Porque por cierto Me ha dicho Yo creo que ha dicho Que iban 4-4 Ha visto lo que ha dicho Dice No sé cuándo Yo creo que le ganábamos Es que Si no habéis ganado Es porque os falta igual Un poco más de experiencia O un poquito más De saber X cosas Porque por ejemplo El tío hace muy mal Los prefires El tío ¿Ves? Es lento disparando Pese a tener ¿Sabes? Es que es malo Como un jugador ¿Vale? Mira, 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 mira Lo bueno es que han puesto En este caso El tema del modo repetición Gente Entonces pues puedes Literalmente ver O aclarar tus dudas ¿Sabes? Porque muchas veces dices Hostia de hacker Luego ves el modo repetición Mira esto Aunque bueno Eso también puede ser Un poco Un poco De De peak ¿Vale? Porque es una típica posición Para coger el ángulo ¿Vale? Sin más ¿Ves el prefire que hace? No tiene sentido Es que es muy malo O sea, es muy malo Sí, seguramente sí Seguramente sí Yo creo Ah, yo diría que este jugador Me lo encuentro yo y lo gano 100% Me lo encuentro yo por ejemplo Con Narko, con Pablo Y le ganamos ¿Pero por qué? Porque le falta base No tiene ni idea del juego O sea, no No sabe cómo piquear No sabe hacer prefire Porque sí Lleva una trampa bastante gorda Que es el tema de tener Toda la información Que es el tema del wallhack Pero Si te das cuenta Es horrible ¿Vale? O sea, le haces un fast pick O sea, sí Le haces un Si le haces un fast pick así y tal Y se lo come Y te dispara Si no, no Es horrible ¿Veis? Es horrible Toma Deja a lo que os refiero Que no tiene idea Encima no tiene control Ninguno sobre nada Oh, qué pena Que ha fallado ahí Qué pena Qué pena Porque creo que estaba Uno para dos ya en ese O sea, uno para uno Qué pena No, escúchame En la última ronda Pon mi cámara, tío Antes de empezar La ronda que estoy yo No, pero Escúchalo Que la última ronda Es las seis Veis, van dos, tres ¿Qué es a lo que me refiero, gente? Pensaba que habíamos sido Overtime ¿Sabes lo que pasa? Que tú de normal Juegas esto Quitas la repetición Y te enteras Y dices en plan Joder, tío Pues qué mala suerte tengo Pero luego ve la repetición Y en plan Hostias Algo raro ahí Es increíble Gente, increíble Y lo que más me sorprende Es esto Que no sé qué hace jugando En este elo Pero bueno Porque ya lo hemos visto Porque acaba de empezar A rankear ahora Y pues literalmente Pues el elo que tiene Es de plata Oro Como estamos viendo Por temporadas anteriores Y la han metido contra ellos Vale, sin más No creo que Es que te digo No creo que suba mucho más De rango O sea Y lo podéis ver esto Si queréis finalizar De hecho Cuando acaba la temporada ¿Vale? Volvéis a mirar Este O sea Este vídeo Volvéis a mirar El nombre que tiene Lo miráis en el resist tab Y miráis a ver Qué rango tiene Porque es que dudo Que suba mucho más Que abrí Que el patino 2 Pues tampoco Que sea un rango Tan ¿Sabes? Como para decir tal Pero hostia Hay base ya en el juego ¿Sabes? Es este ¿Verdad? Y ataca ahora Sí Yo creo que no se las ha quitado En ningún momento ¿Sabes? Lo único que tiene es Wildhack A mí A mí A mí A mí A mí A mí Mira, mira Voy yo Agachado hermano Normal Sin escucharme Vale, también tengo una cosa Yo me veo Este muchacho así Y yo pienso que tiene Hacks A ver, no así ¿Vale? Pero por qué Por el tema del apuntado ¿Vale? Por eso me refiero Simplemente con ver X cosas Ya veo cosas raras O sea, en plan Simplemente por ver Que no va apuntando O sea, con la cruceta Simplemente con ver Que no va arriba ya ¿Sabes? En plan Altura de la cabeza O altura media Simplemente que va hacia abajo Ya sé que es en plan Rango bajo ¿Vale? Obviamente Que no es hacker Eso está claro ¿Vale? Porque no va apuntando A través de la stal ¿Vale? Por eso lo que tiene que hacer Por eso lo que tiene que hacer Es eso Fastpick Vale, pero eso Como consejo Hacerlo siempre 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 Lo fastpick Siempre Más que nada Porque evitáis este tipo de cosas O sea, en plan Contra un hacker Lo mejor que puedes hacer A ver si lleva Fíjate Que no me ve hermano Ya, no, no No le ve No le ve Que no me ha visto Si lleva aimbot Está complicado La verdad Que no me ve tío Porque te lo van a enchufar De primeras en la que salgas Vale En plan Y ya como tenga reflejos Ya va Del tiré Me sabe que no hay nadie Y para adentro La de tiempo que pasará Y esas cosas no se arreglarán Cuando sabe que no hay nadie Tío, mírale Míralo tú Y es que no se corta, tío ¿Qué cojones? ¿Qué locura? ¿Qué cara? Yo eso no lo he visto Yo eso no lo he visto Se le nota un huevo, hermano ¿El qué? Yo no llevo nada, gente Que se nota el qué Fíjate Es que le da A ver, no todas Porque falla más balas Que un carretero ¿Sabes? Pero Pero, en fin ¿Qué va? Si este tío Literalmente no ha intentado disimular En ninguna ronda, gente Pero ni una, ¿eh? No, no Ha ido justo hacia ti Nada más que eso Si lo que ha dicho No es que haya sido En plan un prefire así No, no Es que ha ido justo para ti Digo, tal cual, ¿eh? Vale, aquí van 2-3 Aquí perden ya Porque está uno para 5 Aquí hay el típico error de Ah, ¿dónde estoy, tío? Eso, aquí hay el típico error Del arma Que suena indefinida O sea, de forma infinita Mira, mira cómo sabe Mira, mira, Tom Qué locura Ese come casca Es horrible No, pero me mata capitán Es horrible Nah, pues lo digo Sí, no, no Que no hay duda Esperamos, desde el minuto 1 ¿Vale? No hay duda ninguna Tal cual, ¿eh? He dicho que una pena por vosotros La verdad Una pena Una pena bastante grande Pero bueno Por desgracia Esto es algo que quiero comentar Así mientras pongo esto por encima Y es que Ubi Según dijo Una de las últimas veces Que comentó algo Sobre el tema de cheaters Está dejando que la gente Campe a sus anchas ¿Vale? En resumen Que la gente campe a sus anchas Que los hackers Campe a sus anchas Para así recopilar información Para su anti-cheat ¿Vale? El caso es Amigo Amigo Ubisoft ¿Vale? O amigo Rainbow Six Como queráis llamarlo Bueno, para empezar El anti-cheat que tiene ahora Es el Battle A Y el Battle A No es Ubisoft ¿Vale? Eso para que lo sepáis Es decir Si vosotros ahora mismo Reportáis a alguien ¿Vale? Bueno, son un poquito igual Porque sí que es cierto Que los reportes van desde Ubisoft Para tal O deberían ¿Vale? Pero bueno Si vosotros Sois baneados injustamente Por Chetos Por cualquier cosa Imagínate que banean a Pengu ¿Vale? De forma injusta Ubisoft como tal No podría hacer nada Tendría que ser Battle A ¿Vale? Es decir Ubisoft Tendría que pedirle permiso ¿Vale? A Battle A Para que se pudiera desbanear ¿Vale? Eso para que lo sepáis Es decir Para que vosotros veáis La poca Bueno La poca mano que tiene Ubisoft Ahí como tal ¿Vale? De hecho ya pasa muchas veces Que pasó algo del estilo ¿Vale? No sé en qué tal Y tuvo que pedir Ubisoft permiso A Battle A Para desbanear a una persona De su propio juego O sea Ubisoft O sea la empresa del juego Pedir el permiso A otra empresa Para desbanear a alguien De su propio juego Poco absurdo Pero bueno Que con respecto a esto Que serán tan Joder Están recopilando tanta información Para sacarlo A tiempo Un Battle A ¿Vale? Porque es un Battle A Perdón Un Anti-Cheat Porque el Anti-Cheat Se supone que es obviamente Para evitar que haya hacker Que haya chetos Tal y cual Pero Lo pondrán a tiempo O esperarán tanto Que al final la gente Dejara de jugar Y serán No sé Un Anti-Cheat Para literalmente Que no vuelca para nada ¿Vale? Porque eso es así ¿Vale? Porque ya van ya recopilando información A saber cuántos años Con un Anti-Cheat Que es horrible ¿Vale? Porque es así Igualmente Si me hubieran dicho Eso ya Que eso Si me hubieran dicho de antemano Un Cheat En estas alturas de temporada En este elo No me lo hubiera creído La verdad En este caso Me han pasado las pruebas Y es así Porque Por desgracia ¿Vale? Por cada 10 personas que me dicen Que alguien es hacker Solamente 1 o 2 es verdad ¿Vale? Porque a la gente le gusta mucho El No sé La gente no tiene autocrítica ¿Vale? A la gente le gusta mucho El Bueno El acusar ¿Vale? El echar las culpas a otras personas En lugar de decir Pues mira tío Has muerto porque Por casi mejor que tus puntos ¿Vale? Porque a la gente le pasa muchas veces eso Sin embargo Aquí me pasa esto Y te digo Pues sí Tienes razón Ese tío Es cheto ¿Vale? Ahora me dices esto en pleno directo Y te digo Seguramente no será Tal cual ¿Eh? Pero porque ya estoy acostumbrada Que la gente me diga No Carmelo Es que me he encontrado ya 3 hackers En una partida En plan No me lo creo ¿Sabes? Porque lo he dicho Hay muy pocas de tu crítica Mirad que la falla Mi gente Igualmente Un placer ¿Qué opinas al respecto Del tema de El anti-cheat? Si van a sacarlo a tiempo Pues para poder jugar Que pena ¿Eh? Gente que pena Que le fallarían todas las balas Si no hubieran ganado esa ronda O sea al final Pues lo he dicho Esperarán tanto y tanto y tanto Que al final nadie jugará R6 Y al final será un anti-cheat Para nadie Porque nadie jugará R6 Pero bueno Mi gente Un placer Pero todo Creo que juegas a 4 tercios Si por la resolución Eso parece Pero bueno gente Un placer Nos vemos en el siguiente video Con más y mejor Una pena ¿Eh? El tema este de De el anti-cheat Ojalá lo pongan a tiempo Y ojalá hagan algo Pero bueno Para mi En mi caso Prefiero que pongan antes El modo streamer ¿Vale? Porque es lo que más me atañe ¿Vale? En el momento que pongan El modo streamer Me replanteo el juego Arranque Entonces Lo dudo enormemente Mi gente Un placer Entre otras muchas cosas Nos vemos en el siguiente video Adiós Y dale un buen like gente Creo que sí Adiós Subtitulado por Jnkoil Adiós